El caso de Tabasco se carecía mucho de esos servicios, de ahí la necesidad de nosotros implementar una educación científica y social comunitaria, principalmente en el ámbito rural de Tabasco. Y así lo decimos con la UPECHE, con la Universidad Popular de los Ríos, con la Universidad Indígena Latinoamericana, con la Universidad de Paraíso y también con la Universidad Indígena de Chiapas. Y bueno, también sus orígenes con la Universidad Popular de la Chontalpa y con la misma UJAC en un principio. Entonces, abrir el abanico de opciones para que la gente no se desarraigara de su tierra, de su realidad. Y todo marchaba bien. Y también resulta que esta necesidad que es imposterable empieza a proliferar el pueblo de Tabasco, que es noble y todo, empieza a aceptar los servicios educativos y entonces esto se convierte en una reyerta política. Y entonces aquí ahorita la desgracia de lo que se ha visto aquí es que al darse esta necesidad, al haber creado nosotros las universidades, el gobierno las toma, se posesiona y lo que es un servicio educativo, lo politiza. Entonces ahorita en Tabasco todos los municipios tienen cuando menos una institución de educación superior, todos. Y bueno, en el caso de Villarosa contabilizamos aquí más de 15. Entonces el problema no es ese, el problema es que aquí se empezaron a desgranar las instituciones y hacer institutos a dientes y dientes sin planear, ¿verdad? Y eso se convierte en arenas políticas, no tienen alumnos, y entonces se convierten en trincheras, en posesiones de amigos, de gentes del poder, de machismo de poder, y entonces por eso se ve este problema grave. La Universidad Popular de Chutalpa tuvo carreras como medicina, como derecho y salieron buenas generaciones. Llega el gobierno y prostituye todo. Entonces esto es estar prostituyendo, quítate tú que ahora voy yo, y entonces van cambiando, y de acuerdo a como están los pleitos políticos y los movimientos, entonces también las instituciones se ven ahorita plagadas de eso. Bueno, aquí el responsable es quien lleva el timón. Entonces, una gente que lleva el timón y está ausente del timón, bueno, pues ahí es el sectario que definitivamente hay problemas serios. Y el otro es el que tomó el timón sin saber conducir, ¿verdad?, este, la nave. Y en este caso, quien ha creado todos los problemas, y hay que decirlo con toda franqueza, es Emilio de Ligartu, que es el que les ha aconsejado a todos los rectores lo que tienen que hacer, y todo lo que hacen los rectores y directores es contraproducente, y entonces esto se está volviendo una bola de nieve, porque quien nos asesora es la misma autoridad, y la misma autoridad es la que está generando todos los conflictos en ese sentido, y al final de cuentas el único responsable que le está haciendo un gran daño a Tabasco se llama Raúl Ojeda ahorita.